Allá en mi barrio, donde mis locos prendidos Se la rifan a diario, donde la gente no depende de un rosario Traen el filo y la malicia pa' reventar adversarios Allá en mi barrio, donde mis locos prendidos Se la rifan a diario, donde la gente no depende de un rosario Traen el filo y la malicia pa' reventar adversarios Vengo de un bar muy bajo, respetado por los grandes Señalado por pequeños, porque mi música arde Sé que me quieren joder, pero eso no será fácil Si de morro no corro, perforo con coro tratando de ser ágil Ey, aquí la calle no fue justa Nos forjó de un modo duro, sin temor a quien me apunta Desde pequeño siempre la misma pregunta Si me muero, si me encierran o si me entenderé nunca Yo, en veces puro me arrepiento Por la vida que he llevado durante todo este tiempo Pero recuerdo quien manda en el pavimento Y se me pasa, pienso en el siguiente evento Ya que llegué vengo por todo No me importa quien se encuentre en el camino Pues lo jodo, soy del norte del Coahuila El trabajo me ha prendido a la mala Hoy mi estilo es la pistola Y mi letra es un par de balas Allá en mi barrio Donde mis locos prendidos se la rifan a diario Donde la gente no depende de un rosario Traen el filo y la malicia para reventar adversarios Hoy empiezo desde cero Hoy empiezo desde cero Pues desde morro quería ser rapero Por eso te muestro mi flow y certero Tengo en cuenta que primero es lo primero Yo lo hago de coraza y no por el dinero Para conseguir lo que yo quiero me supero Los de la nueva escuela ya crecieron Vamos a levantar a los que se cayeron El pueblo tiene talento Por eso lo represento Toda la música sale de aquí adentro Algo de triunfar Eso se lo ha puesto Santa cuida a mi familia Y cuídame de la envidia Llegaré a ser grande algún día Ya no voy a ser la desidia Cuando empiezo a rapear Ya nadie me va a parar Pues soy un soldado lirical Que destroce el vidrio Eso es normal Cuando yo tiro no me hago para atrás NiK. Ya no te lo dios Gracias.